La costumbre de volver Y que de pronto se da cuenta que hay que comenzar a realizar cambios en la vida Porque la historia comienza una etapa diferente Y una etapa de muchas posibilidades Que es lo que justamente nos comenta Guillermina Caro a partir de hoy Hola Guillermina Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada, qué alegría escucharte Ya te vamos a tener aquí en el programa Sí, sí, claro Te vamos a traer porque bueno, Marcelo Que es con quien nos hemos contactado para hacer esta nota Nos ha hablado maravillas, maravillas de vos Así que sé que estás con este proyecto que se llama A partir de hoy La historia de Clara Una mujer de 70 años que se da cuenta que nunca es tarde para cambiar Y que vivir la vida es lo más maravilloso que le puede pasar Porque la vida merece ser vivida, ¿no es así? Básicamente es eso, lo resumiste perfecto En realidad a Clara lo que le pasa es que se da cuenta que puede empezar a vivir de otra manera Y puede empezar a hacer selecciones que de repente creía que no podía antes A raíz de un sueño que le resulta muy conmovedor, revelador No sé, una experiencia que ella tiene en ese momento Ajá Y de repente el poder replantearte tus vínculos y decir Bueno, esto lo elijo, esto no Hoy de repente quiero estar sola Como también correrse de lo socialmente establecido Sin faltar el respeto a nadie Pero siguiendo su propia conciencia Siguiendo su razón, básicamente Es hermoso ¿Cómo surgió la idea de la obra a partir de hoy, Guillermina? La obra surgió en un curso de autogestión teatral Nosotros, tanto los dos actores como yo, nos formamos en El Brío Con Claudio Quinteros, nuestro maestro Y Naila Pose y Fabián Sota Ajá Cuando yo terminé de hacer la escuela Claudio dijo que él tenía ganas de hacer algún curso de autogestión Porque él veía que en su escuela se formaban muchísimos actores Y de repente, luego de pasar por esa formación No estaban laburando O trabajaban en proyectos que no les copaban Y él decía, ¿cómo puede ser? Ustedes están formados, deberían poder estar haciendo Entonces dijo, bueno, a ver qué herramientas puedo propiciar Y yo, la verdad es que no pensaba autogestionar mi obra Yo solo quería más herramientas para mi actriz Como herramientas de dirección Viste, como esa era mi búsqueda Pero viste, la vida te va llevando por otros lugares Y te va sorprendiendo Y durante un año hicimos un trabajo de Primero escribir el texto Luego pensar en el espacio Pensar en el vestuario Elegir a los actores Fue un trabajo guiado por él y por el resto de mis compañeros Porque éramos ocho Pero la idea es que una sola persona Estuviese a cargo de todo Como entendiendo el teatro desde ese lugar Sin de repente una producción que te pueda estar O que vos llames a un vestuarista O un escenógrafo Me parece sinceramente interesantísimo y excelente Esta movida que estás realizando Porque, bueno, es esto Buenos Aires tiene esta tradición De ser una ciudad absolutamente anómala Alrededor del mundo Donde el teatro forma parte De nuestra idiosincrasia Lo mismo que ir a tomar un café Absolutamente Hay mucho público Y hay mucha gente con ganas Y nosotros Por la formación que tenemos Y por cómo surgió este proyecto Para nosotros, como digo El teatro es un hecho artístico Pero es un hecho casi sabrado, te diría Entonces, se ha hecho todo Como con mucho respeto Mucho trabajo Mucha reflexión alrededor de cada cosa Como algo muy artesanal, ¿entendés? No es algo que, bueno Hago una obra y en dos meses la pongo, digo Es algo que lleva mucho tiempo Y nosotros que tuvimos la posibilidad de estar Yo hice todo el curso Y a fin de año se hacía una muestra Luego el año siguiente Que fue el año pasado Quedó la sala como con posibilidad De montar las obras Y Clau nos ofreció hacerlas Dos compañeras y yo las hicimos Y a mí aparte me surgieron como otras inquietudes Terminamos yéndonos de gira Filmando un corto Como la historia veíamos Que tenía mucha tela para cortar Entonces, oh, quedando para atrás Como confirmo la idea De que el arte O todo hecho artístico Requiere tiempo, ¿viste? Y el tiempo en el hacer Es lo que va como puliendo De alguna manera la obra, ¿viste? Y hoy los actores cuentan la historia De una forma mucho más madura Y más plantada que por ahí hace dos años ¿Existía Clara en tu vida? Sí, la realidad es que yo cuando me puse a ir Para mí era algo como muy autobiográfico Solo que no quería contar la historia de alguien de 30 años Yo siento que estos planteos que se hace Clara Me los dice Ah, está bien Como que es atemporal el planteo, digamos Yo siento eso Justamente por mi actriz Digamos, la historia cuenta de la vida De una mujer que se lo plantea a los 70 Pero cuando nosotros hacemos La presentamos ante el público Vienen personas de 50 años Que me han dicho ¿Cómo una chica tan joven De repente puede entender Lo que le pasa a una mujer de 50? Y yo digo No, te puede pasar a cualquier edad De todas formas Siempre uno pone como lo personal, ¿no? Yo en ese año tenía a mi tía Que escribía Y que vivía en un pueblo Y que ese año falleció Y como pasado el tiempo Me di cuenta que había mucho de mi tía En la obra Siempre uno cuando hace arte De alguna manera pone lo suyo, ¿no? Su experiencia y eso Pero la idea no es hacer algo autobiográfico Sino plantear algo Que puede de verdad Es algo que... Es como el amor, ¿viste? Que le pasa a todo el mundo A cualquier edad Y en cualquier clase social Y en cualquier país Eso es así Las funciones son entonces Los sábados a las 21 En la sede del Teatro En Álvarez Tomás 1582 Aquí de la Ciudad de Buenos Aires Exacto La platea es muy chica Así que conviene Hacer un llamado O reservar El mail es A partir de hoy Teatro Arroba C-mail.com Pueden si no Llamar al celular 1560491701 O buscarnos en Facebook La entrada es Muy accesible Son 60 pesos Para estudiantes Hay un descuento de 50 Y los estudiantes del Brío Que es donde nosotros También Tienen un descuento Así que bueno Si tienen ganas De venir a ver Una propuesta Diferente Pero absolutamente Esto Que llega A cualquier edad Súper recomendada Me parece genial Esto es Álvarez Tomás Y que Guillermina Esto es Álvarez Tomás Entre Heredia Y 14 de Julio Que para ubicarlos mejor Son dos cuadras Después del Cano Perfecto Que ahí es como Una referencia mejor Si, si, si Así que Así que a los estudiantes De la Universidad Birti Teleamericana Que se presenten En la boletería Y digan Que van de parte nuestra Absolutamente No te parece Y seguro Que la consiguen Que llamen Porque ¿Con cuántas entradas Cuenta la salita? La sala del Brío Es una casa Que está Como es un espacio No convencional Entonces la platea La arma uno De acuerdo a como Montó la obra En nuestro caso Nosotros tenemos Una platea De máximo 25 personas Pero es una elección Propia para Porque queremos Que es una obra Muy íntima Entonces queremos Que haya poca gente Para que genere Ese clima Y que además Todos puedan ver bien Pero no es que en el Brío Haya esa capacidad Cada obra Tiene su capacidad Pero bueno 25 personas No es mucho Entonces Gracias a Dios Estamos teniendo Platea llena Al miércoles Se llena la platea Lo cual está buenísimo Para nosotros Pero para el público Casi un teatro De cámara Maravilloso Guillermina Realmente Te auguro Un éxito Absoluto Porque la temática Es una temática Tal como vos decías Esencial No tiene edad Este planteo Como Dice acá Un texto Que me mandó Marce En la gacetilla Porque nunca es tarde Para reencontrarnos Con esa persona Que siempre soñamos ser No importa Que edad tengamos Cuán difícil Parezca Ni qué decisiones Debamos tomar Para volver a la esencia Y a mí lo que me parece Interesante Es destacar De todo esto Que hemos escuchado Las ganas de hacer Las ganas de animarse Y las ganas De producirse uno mismo Para ser Quien uno quiere ser Eso me parece Maravilloso Bueno Muchas gracias Y yo te agregaría La búsqueda también En cuanto a la formación Digo que está buenísimo Hacer Y tener el ímpetu Y el espíritu de hacer Pero para poder hacer Hay que formarse también Y en eso nosotros Como tenemos La bandera del brío Que todos los alumnos Del brío Nos tomamos Esto como Con mucha seriedad Eso también es importante Porque es como También respetar al público ¿Viste? Totalmente Con toda humildad Lo digo Pero No, no Es que es así Más acá desde la universidad No nos queda otra Que opinar de esa manera No hay nada Que se pueda hacer Sin formación Exacto Y además tengo Dos actores Que son súper sensibles Y muy lindos Muy lindos De verdad Es un placer verlos No me cabe la más mínima duda Porque ya nos Nos tentaste absolutamente Así que Vamos a ir A verte A ver A partir de hoy Aquí en El teatro En Álvarez Tomás 1582 Y repito Tu celular Para que la gente Que quiera ir Pueda hacer esa reserva De entradas 156049 1701 Y bueno Nada Es una Va a ser una alegría Acercarnos Al Teatro del Brío Este lugar Donde ustedes Están gestionando Arte Con todo Sí Totalmente Y que además Tiene una escuela Maravillosa Que empezó Nuestro querido Maestro Clau Que el año pasado Se nos fue Pero sigue Con ese espíritu Y esas ganas Así que En ese sentido Hasta siento Que es un proyecto Bendecido Porque Porque siempre Está como presente Esas ganas De hacer Y ese espíritu De trabajo Y de respeto Para Con la profesión Guillermina Te agradecemos Muchísimo Porque sé Que estabas En medio De un ensayo Este ratito Que nos has brindado Te mandamos Un beso enorme Y bueno Nos vamos a ver Personalmente Yo llevo a mis actores Si los conocen Y a ustedes Los esperamos Nosotros vamos a ir A visitarte Y ustedes van a venir A visitarnos A nosotros Fantástico Te mando un beso Grande Y mucha Mucha suerte Hoy 21.30 Aquí A las 21 A las 21 Perdón A partir de hoy En Álvarez Tomás 1582 Un beso Para hoy No tenemos lugar Pero todos los que quieran Llamarnos Les reservamos Para el día 5 Justamente Hoy van a tener que hacer La reserva Porque hoy ya no van a poder ir Hoy ya no hay más Un beso enorme Hasta el sábado Nos estamos viendo Gracias chicos Buen sábado Gracias Igualmente Hasta luego Gracias Gracias por ver el video.